Hola a todos, por si conseguís algún tipo de transformador toroidal, es decir, transformador de anillo, transformador redondo, de los de 12 voltios, de focos halógenos, de lámparas halógenas, esto lo vais a encontrar en el interior de lámparas, las típicas para pasillos, comedores, lo que es dentro de la propia lámpara, se alimenta a voltaje de red alterna de 120-220 voltios, pero lleva un transformador interno para poder pasar a 12 voltios o 11,5 voltios, que es como se alimentan las lámparas de crícas, pues lo dicho, si tenéis que pasar por ejemplo de transformador a lámparas LED, una lámpara de comedor o una lámpara de pasillo que tengáis, por lo tanto el transformador ya no os va a valer para nada, ya que las nuevas lámparas LED sí que funcionan a 220 voltios, al voltaje de red eléctrica, este tipo de transformadores es lo mismo que los transformadores que tendríamos por ejemplo para los pasillos, los típicos transformadores de salida 11,5 voltios, pero estos, tal como he dicho, van en el interior de alguna lámpara, pues bien, si desmontamos alguna, si tenemos alguna que desguacemos, que hayamos retirado y demás, una utilidad que podemos darle a estos transformadores es la de realizar un soldador de tipo pistola, sencillamente, tal como veis en este caso, he utilizado el transformador toroidal, la salida de 12 voltios le he cortado los cables, no la utilizamos, y lo que he hecho es arrollarle 4 vueltas de cable de 6 o 10 milímetros de grosor, el más grueso que podéis conseguir, ya que la intensidad que pasa es bastante elevada y se calienta el cable, le he colocado una regleta de electricista en el extremo para poder conectar sencillamente un puente de hilo de cobre, hilo un poco más fino que el otro hilo que hemos realizado en el arrollamiento, las 4 vueltas, y nada, con esto ya tenemos un soldador de pistola casero, vamos a probar el mismo y veremos cómo funciona, conectamos y tal como veis, funde el estaño sin problemas, conectaremos, ya que enseguida se calienta y enseguida se enfría igualmente, lo dicho, un soldador de pistola casero, vamos a hacer el cambio, probamos el otro, este transformador lo he sacado de una lámpara tipo proyector, no solamente un foco, y el otro transformador está obtenido de una lámpara de un comedor, que tenía tres focos, la misma ya llevaba 20 años de funcionamiento, ha estado con el transformador, funcionaba perfectamente, pero quería pasarle a lámparas LED, por lo tanto, la parte del transformador y los cableados, pues quedaban anulados, se podían desmontar todos, ya que las lámparas LED, el tipo de conexión que lleva, lleva la GU10, y no es compatible con este tipo de conexión, que llevan las lámparas de KERICAS, pues nada, una utilidad para el transformador, de salida de la lámpara del comedor, la única lástima, es que pesa bastante, es bastante pesado, pesa como un kilo y un poco más, pero bueno, con el otro que he conseguido, de otra lámpara, pues se puede realizar un soldador de pistola, vamos a calentar este, igualmente, y probamos, tal como veis, calienta, y al ser más grande, pues calienta muchísimo más, que el otro más pequeñito, tal como veis aquí, no calienta, volvemos a conectar, y tenemos nuestro soldador de pistola, funcionando, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y lo dicho, si conseguís transformadores toroidales, no los tiréis a la basura, no los vendáis como cobre, o como peso, porque con ellos, se puede realizar un soldador de pistola, fácil y con pocos elementos, espero que os guste el vídeo, un saludo para todos.